Seguimos en vivo y se viene un juego que puede definir el día, se viene la cacería subacuática, pero antes Tito se quiere contar algo, hoy la nominación, mirá, se están riendo todos porque no se lo imaginan, va a ser abierta. O sea, ¿qué significa esto? Va a ir a votar a alguien y cuando vote, nomine a alguien, todos sus compañeros van a saber a quién nominó. Así que, o sea, ojo, no hay excusa hoy. No, no, no. Se viene la cacería subacuática, señores. Jefe, ¿cómo jugamos esto? Tres duelos, señor, vamos a jugar. Al mejor de tres. Por favor, silencio público. ¿De qué trata? Están vendados, en este caso, para el equipo verde va a jugar Nicolás Occhiato y Bianca, para el equipo rojo va a jugar Flor Viña y John. Hay que ver que no se confundan porque Occhiato y Viña por ahí al tacto se reconocen. Igual aclaro que el punto es para quien toca la campana. No, yo no toqué ninguna de las dos, así que no sé, pero me imagino que él debe reconocer. Bueno, la cuestión es que tienen que levantar y tocar la campana. De este juego depende si tenemos dos y dos o tres y uno. Es clave, ¿eh? Arranca. Primer intento, lo van a guiar Laurita y Payo. Esto es... Ahí van con todo. Se llegan y ¿qué pasó? Dos puertas, dos puertas. Rojo, rojo, rojo. Iquieto para el otro lado. Izquierda, izquierda, todo, todo. Más, más, más. Puerta, puerta, puerta. ¡Arriba, arriba, Flo! ¡Inquierda, izquierda, izquierda! ¡Un poquito más para! ¡Para ahí, para atrás, para atrás! ¡Para el otro, para atrás! ¡Bien, para! Campana, jefe, campana. Es un griterío, Totito. La verdad que sí. Es terrible, es terrible. Es terrible. ¿El primer punto, jefe, tiene dueño? Sí, señor, y el equipo rojo. Ay, 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 ay. El equipo rojo quiere hacer 3x1, ¿eh? Yo te lo digo. Si gana este juego, tiene Match Boy, ¿verdad, jefe? Sí, señor, 2x1 va ganando el día el equipo rojo. Ahí había llegado, estaba cerca, Bianca. Sí, muy cerca, muy parejo. Pero el punto fue para Florencia. Ahí va Laurita. Sigue repasando. No, no escucha. Y bueno, es así, señores. O que hasta en un momento, no sé si viste, que manoteó a Florencia. Sí. Es verdad eso. La costumbre. Lo traicionó un poco, lo traicionó el subconsciente. Él es más fachero que vos, yo te lo tengo que decir. Es más fachero que vos. Yo, si fue a Florencia, lo abrazo a él antes que a vos. Pero no soy Florencia. A ver qué sucede, señores. Ahí vienen con todo. Esto es el combate. Combate. Hay muchas más cosas que ser fachero. Eso es clave. A ver qué sucede. Uy, ahí se cruzaron. Ahí se cruzaron. A ver, ¿se reconocieron? Ah, mirá. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. Adelante, adelante, adelante. ¿Quién cambió eso? Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. Viene la pantalla. Adelante, adelante, adelante. Viene la pantalla. Por aquí no. Arriba Flor. A la derecha, atrás. Atrás, oj, izquierda, izquierda. No quiero. Izquierda, izquierda. Más izquierda. Más izquierda. No, para atrás. Pantalla, 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 pantalla. Un poquito más para atrás. Un poquito más para atrás. Un poquito más para atrás. Para arriba, ahí. Atrás, arriba. ¡Más! ¡Adelantate, Ocratto! ¡No, no, no! ¡Dos, dos, dos ahora! ¡Está ahí! ¡Adelantate más! ¡Más! ¡Más! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto dijo el jefe! ¿Qué pasó, jefe? ¡Alto dijo el jefe! Pido disculpas. La campana está un poco alta. Son muy jodones los muchachos. Yo sé que era muy divertido, pero no iba a terminar. Son muy jodones los de la campana, jefe. ¿Qué pasa, Federico? No, porque recién estábamos en la repetición viendo que Flor se sentó en la colchoneta para poder agarrar la campana. ¿Eso está permitido? Está ciega, señor. Es imposible controlar. No, está bien, pero queríamos saber por qué se vio. Yo igual me fijo, pero... Bueno, listo. Pero después le digo, señor. Ahí está. Se va a fijar el jefe. Fíjese, jefe. Revíselo. Sí, no se preocupe. Bueno, acá la situación es la siguiente. Tenemos a Okiato jugando con Bianca, que es la novia de Payo, y a John jugando con Florencia, que es la novia de Okiato. Esto es un lío terrible. La verdad, un lío de parejas. Exacto. Bueno, a ver qué sucede. Colóquense las gafas. Ahora va a bajar la campana un poquito más. El primer punto lo ganó el equipo rojo. Si este punto lo gana el equipo rojo, ¿qué pasa, jefe? Es día para el equipo rojo. Y quedarán tres verdes. Sí, señor, y un rojo. Esto es... Combate. Combate. Se la juegan. Uno, uno, uno. Rojo, 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 rojo. Un poquito más para acá. Más adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante. Son para uno, para uno, para uno. Más, más, más. Viene Flora. Para atrás, para atrás, para atrás. Ahí es Flora, la cabeza. Às de la izquierda. No vamos atrás. Ahí acá. Aquí, izquierda, adelante, adelante. Son un poquito de pataza. ¡Campana verde! Campana Verde Es terrible Tito Es así Tito, esto es así Esto es a romperse los tímpanos Con todo fue Estaba muy cerca Florencia en un momento Pegó dos manotazos Que pasaron a nada, sin embargo la campana Fue para Bianca y entonces jefe Uno por uno y le aclaro señor Mientras vemos la Ripley al capitán del equipo verde Que la señorita Flor ya chequeó la Ripley Y en el punto anterior solo se apoyó Para no caerse pero no se sentó como él Lo dijo, por lo tanto fue válido Y va uno por uno este juego Y ahora si este es el punto definitivo Si señor Les dije que la nominación es abierta Se los dije no, nominación abierta Vamos a ver que vota cada uno Si el equipo verde gana este juego Empata el día y ya me dirá el jefe Como se desempata si llega a haber un empate Si el equipo rojo gana, gana el día O sea El equipo rojo tiene asegurado el empate Necesita cerrarlo y ganarlo Y entonces Cristian U respirará Le quedará solo un rojo a él y a Virginia Como habían prometido Si no, si el equipo verde empata Todo se desempatará en un próximo punto ¿Estamos? Vamos Es clave este punto, es el punto más importante de la semana Esto es... Compato 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 Dos, 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 dos Verde, verde, verde ¡Dos medios! ¡Dos medios! ¡Dos medios! ¡Dale dos! ¡Dos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Pantalla! ¡Pantalla! ¡Adelante! 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 ¡Más! ¡No te des vuelta! ¡Adelante! 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 ¡Toma para! ¡Punto juego! ¡Hoy día para el equipo rojo! ¡Gracias, Tito! ¡Punto juego hoy día para el equipo rojo!